Hoy nos adentraremos en un tema complejo y controversial, el sistema del crédito social chino, una iniciativa gubernamental que utiliza un sistema de puntuación para evaluar el comportamiento de los ciudadanos. Esta puntuación se basa en una amplia gama de datos, incluyendo el historial crediticio, el cumplimiento de las leyes, el comportamiento cívico y hasta la actividad en internet. Bienvenidos a mi canal de psicología oscura. Aquí exploramos los rincones más oscuros de la mente humana. Las autoridades chinas recopilan datos de diversas fuentes como cámaras de vigilancia, registros financieros y redes sociales. Estos datos se analizan mediante algoritmos para generar una puntuación de crédito social para cada ciudadano. Los ciudadanos con alta puntuación de crédito social obtienen beneficios como acceso a préstamos, mejores tasas de interés, viajes sin visado y entrada a escuelas y universidades de elite. Por el contrario, aquellos con baja puntuación pueden enfrentar restricciones como dificultad para obtener préstamos, viajar o acceder a ciertos servicios públicos. El gobierno chino afirma que el sistema de crédito social tiene como objetivo promover un comportamiento civilizado y responsable entre los ciudadanos. Se espera que el sistema disuada de las malas conductas y fomente la cooperación social. Plantea la opción de un mundo ideal, donde si tu comportamiento es el de un buen civil, obtienes beneficios y si no lo sos, poco a poco, vas quedando afuera del sistema. No se oye mal. Pero ¿cuáles son los riesgos que representa tanto control sobre las personas? El sistema de crédito social chino ha sido ampliamente criticado por su potencial para la vigilancia masiva, la discriminación y el control social. Los críticos argumentan que el sistema viola la privacidad de los ciudadanos y otorga al gobierno un poder excesivo para controlar sus vidas. El sistema de crédito social ya está teniendo un impacto significativo en la vida de los ciudadanos chinos. Las personas son cada vez más conscientes de su puntuación y modifican su comportamiento para evitar sanciones. El gobierno chino ha anunciado planes para expandir y desarrollar aún más el sistema de crédito social. Es probable que el sistema se integre aún más con otras áreas de la vida, como la educación, el empleo y la atención médica. El sistema de crédito social chino ha sido observado con atención por otros gobiernos alrededor del mundo. Algunos países están considerando implementar sistemas similares, mientras que otros han expresado su preocupación por las potenciales repercusiones en la libertad individual y la privacidad. El sistema de crédito social chino es un tema complejo y en constante evolución. Es importante mantenerse informado sobre sus desarrollos y considerar sus implicaciones para el futuro de la sociedad. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó y quieres conocer más temas de psicología oscura, te invito a suscribirte a mi canal y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver el video.